¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-encendido Obtura pre-encendida Obtura pre-encendido Tienes la gente que participa tanto de Cuba, por eso tú dices el maestro Cachao y han traído artistas cubanos también a participar junto con los puertorriqueños ¿Y cómo surgió la idea de incorporar el asunto cubano dentro del asunto puertorriqueño? Bueno, tú sabes que en realidad lo que estamos es recreando la música cubana y por tal yo siempre digo que la música cubana, como todos los clásicos internacionales lo más importante es tú ponerle el cariño y el ánimo que las cosas necesitan ¿Y ahí estaban todos los puertorriqueños fumando tabaco cubano? Fumando un poquito de tabaco, pero ese es tabaco de Manatí, Puerto Rico ¿Ah, sí? Está bien, está bien Pero tenemos la misma onda ¿Pero se lo fumaron? No, lo fumamos claro O sea que todo queda en familia, esta es una de las cosas Y dime una cosa, aquí dentro de Miami, ¿cuándo va a estar disponible este descarga Boricua 2 que la gente quiere conseguirlo? Bueno, acaban de publicarlo hace una semana, como podrán ver cada una de nuestras producciones lleva un doble compacto ¿Son dobles? Son dobles, si llevan 16 temas Hay dos, ah, del otro lado también Porque hay muchos repertorios que interpretar Tú después me enseñas cómo se abre esto, porque trae dos, pero yo no lo encuentro Bueno, son clásicos, voy a preguntarle a Nelson cómo es el truco Ah, es que tiene uno en compartimiento Ah, tú ves, esto es para gente inteligente, esto a mí no me sale Eso es importante Oye, y dime una cosa, ¿cómo fue después el resultado de la descarga? Porque ahí tenemos un pedacito de la presentación Vamos a ver si podemos verlo Porque ahí fue donde se formó el baño, se juntaron unos y otros Bueno, ahí ya están los cubanos guapiando, ahí ves a Juan Pablo Torres Tocando música cubana Sí, estuvo Malena Busque También estuvo Israel Cantor Mike Valdés y los demás compañeros, Django Así que ahí se formó el salpafuera cantando la conga cubana Increíble Aquí estamos y esperamos muy pronto poder estar aquí con Miami con la banda Porque en realidad nunca hemos venido Y esperamos que estén aquí en oscuras Vamos a venir con todos los hierros ¿Qué te parece el programa hasta ahora? ¿Cómo te está pareciendo? Pero muy bueno, me gusta mucho la onda juvenil que lleva Yo creo que se está llevando una buena onda Está inspirada en el director de nuestro programa, la onda juvenil Que él tiene 18 años Tiene 18 años Bueno, lo más importante que yo vea en el programa Ahora que estamos en este encuentro que está Santo Domingo Cuba y Puerto Rico Pues yo creo que estamos en el Triángulo del Caribe Muchas felicidades a los muchachos En el triángulo pasa cada cosa Sí, señor, en el triángulo pasa muchas cosas Felicidades Después vamos a seguir hablando de lo que pasa en el triángulo Vamos a darle un aplauso bien grande a Frank Ferrer Sí, señor Gracias por estar aquí con nosotros Arriba Miami Pasa por aquí Frank Y escucha lo que viene a continuación Porque es un segmento interesante No te vayas todavía Dale like al video Suscríbete al canal Y déjanos tus comentarios